Hola amigos, aquí está señorita Ariani. Vamos a repasar unos términos de matemática y otros de lectoescritura. Aquí tenemos la palabra mariquita. Él es uno de los insectos que hemos estado estudiando esta semana. Él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Con la A, la I, la U, la I y la A como vocales. Y la M, la R, la Q y la T como consonantes formando la palabra mariquita. Ahora Mr. Ariani va a agarrar unos cuantos insectos. Voy a poner los grillos adentro de la hoja y las orugas afuera. Entonces Mr. Ariani aquí tiene un grillo verde, un grillo rojo. Mr. Ariani lo va a poner adentro de la hoja. Una oruga anaranjada afuera. Un grillo anaranjado adentro. Un grillo verde adentro. Una oruga roja afuera. Una oruga amarilla afuera. Una oruga morada afuera. Un grillo amarillo adentro. Una oruga verde afuera. Y por último una oruga azul afuera. Ahora vamos a contar cuantos hay afuera y cuanto hay adentro. Afuera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adentro 1, 2, 3, 4. Amigos, ahora Mr. Ariani quiero saber cuál de los dos grupos de insectos tiene menos. Quiero el de menor cantidad. El número más bajito. ¿Cuál será el 6 o el 4? 6 yo creo que es mayor por el de 4 es menor porque si tengo 4 dedos, 1, 2, 3, 4, para llegar a 6 sigo 5, 6, 2 más. Entonces si Mr. Ariani quiere el grupo que tiene menos va a ser el grupo de 4 con los grillos. Ok amigos, ahí tenemos grillos es el grupo que tiene menos, orugas es el grupo que tiene más y vamos a guardar ahora todos los insectos para continuar con nuestras hojas de trabajo. Ok, aquí en nuestra primera hoja hay insectos, palo y libélulas en dos filas. Aquí vamos a colorear el primero de la fila en los insectos de palo. El primero, primero, segundo, tercero, cuarto y último vamos a colorear este insecto de palo. Y vamos a tratar de no salirnos de los bordes, pero si no salimos recuerden no pasa nada. Tratemos otra vez o continuamos. Ahí Mr. Ariani ha rellenado, coloreado el primer insecto palo de la fila. Ahora vamos al grupo de libélulas, en donde vamos a colorear el último libélula. Primero, segundo, tercero, cuarto y último y coloreamos la libélula. Tratando de no salirnos de los bordes para que nuestro dibujo siga pareciendo la libélula tan hermosa que tenemos. Entonces, ahí he terminado la primera hoja con el primer insecto de palo colorido y en la última libélula. Entonces, Mr. Ariani ahora va a agarrar un marcador. Ahora voy a trazar aquí junto a las hormigas. Hay varios números, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y vamos a comenzar aquí con el marcador morado, perdón, rosado, que está escribiendo como un grisáceo. Rosado, grisáceo. Vamos a ver qué pinta aquí. Medio rosadito, ¿verdad? Aquí vamos al siete. Trazando los números siete. Aquí escribimos número siete. Aquí va el ocho. Hacemos dos aros para formar el número ocho. Y último. Uno, dos. Aquí está el nueve. Trazamos. Nueve. Ahí escribimos el nueve. Y aquí por último el número diez. Así debería quedar su segunda hoja con los números seis, siete, ocho, nueve y diez. Trazados. Ahora en nuestra tercera hoja vamos a mirar qué insectos tenemos aquí. Araña, hormiga, abeja, grillo. De este lado está una colmena, una telaraña, una grama o césped y un... Y una tutuma de tierra. Vamos a ver quién vive dónde. La araña vive en una telaraña y trazamos la línea. Las hormigas viven en una tutuma de tierra o de arena. Entonces vamos a buscar ahora la tutuma de tierra o arena y trazamos la línea. Las abejas viven en colmenas amarillas y trazamos la línea hacia la colmena. Y por último el grillo vive en grama o césped y trazamos la línea. Así debería quedar su tercera hoja con la araña junto a la telaraña, la hormiga a la tutuma de tierra o arena, el grillo con la grama o césped y la abeja con la colmena. Y nuestra última hoja vamos a ayudar a que la oruga, la mariposa, mariposa y mariquita lleguen a la hoja y las otras flores, realizando los diferentes trazos. Aquí tenemos un trazo ondulado. Aquí está un trazo que se asemeja a iglu. Aquí tenemos bucle. Y este, bueno, como se parece un poco al viento, como un remolino. Y así debería quedar su cuarta y última hoja. Gracias amigos, hasta la próxima.